Buenos días profesor. Buenos días, buenos días. Vayan colocando su asistencia. Por favor, vayan colocando su asistencia. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Vayan colocando su asistencia por favor. bien el primero en decir presente ya no hay problema estamos en clase ya en examen te voy a exigir que encendás tu cámara Ronald Arteaga fue el primero en decir presente Fabiana Guachalia la segunda Luciana Mejía la tercera Pablo Sierra, Cielo Vega Renzo Ramos Arón Calle, Emanuel Padilla Jairo Prada fue el último en decir presente los demás por favor coloquen su asistencia profesor voy a estar con cámara apagada ya le dije que sí Ronald, ya le dije que sí creo que no me escuchó usted le voy a seguir que la cámara esté encendida bien Jairo Prada fue el último Alejandro Cuba, Valentina Camila Gareca fue la última amanecí presente bien asistencia guardada hasta Flavia Andrea Mendieta bien ya entonces continuamos quedamos aquí en la anterior clase en esta página de acá hemos visto un ejemplo que no estaba en el texto ejemplo de la vida real cuando se trata de deudas ¿no? bien pasamos a la siguiente página vamos a ver estos otros ejemplos voy a ampliar para que se pueda ver ya resolvamos los siguientes ejemplos ya el primer ejercicio ya está resuelto ya no hay nada que resolver en el primero en el ejercicio ya está resuelto la respuesta es menos 2 pero ¿por qué es menos 2? ahora voy a explicar ¿por qué es menos 2? me voy a ir aquí a mi Word y aquí voy a hacer la explicación ¿por qué eso es menos 2? bien entonces anoto inciso A inciso A inciso A ya inciso A inciso A dice 2 más menos 4 2 más menos 4 igual cuando se presenta signo de agrupación jóvenes y señoritas niños y niñas se aplica la ley de signos para eliminar esos signos de agrupación en este caso estamos hablando del paréntesis entonces anotamos 2 ley de signos ley de signos más por menos ¿cuánto me da? menos menos quiere decir que me da menos y el paréntesis quedó eliminado menos 4 y 2 menos 4 ¿a qué es igual? menos 2 menos 2 quiere decir que la respuesta de este ejercicio es menos 2 ahí está ejercicio terminado inciso B inciso B anota el inciso B inciso B inciso B inciso B inciso B dice 45 más menos 580 45 más menos 580 igual hago lo mismo que el anterior 45 ley de signos Emanuel Padilla más por menos más por menos 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 580 bien ahí está menos 580 fíjense niños y niñas tenemos dos números con diferentes signos el 45 no tiene signos se sobreentiende que es positivo se sobreentiende que es positivo pero no se la nota se sobreentiende el 580 es negativo entonces ahora le pregunto ¿quién de los dos es el mayor? ¿el 45 o el 580? el 580 el 45 ya el mayor absoluto Ronald Arteaga mayor absoluto estamos hablando del mayor absoluto del 45 y el mayor absoluto de menos 580 yo dije 45 pero no fue estamos hablando de mayor absoluto Roma no estoy hablando del número 45 estoy hablando del mayor absoluto entre el más 45 y el mayor absoluto de menos 580 ¿cuál es el valor absoluto de 45? menos 80 a ver a ver un ratito conteste primero ¿cuál es el valor absoluto de 45? valor absoluto un número positivo siempre es positivo siempre es positivo valor absoluto un número negativo siempre es positivo entonces el valor absoluto de menos 580 será más 580 hasta ahí se está entendiendo lo que he hecho cuando digo mayor absoluto estoy hablando del número con valor absoluto y entonces ¿quién de los dos es el mayor absoluto? ¿será el 45 o será el 580? 580 entonces no era el 45 es el 580 pero fíjense que el 580 es negativo quiere decir que aquí la respuesta la respuesta será negativa ahora procedo a restar 580 menos 45 ¿cuánto es 580 menos 45? 535 535 quiere decir que la respuesta de este ejercicio había sido menos 535 ¿cómo saber el mayor absoluto? fíjense voy a utilizar mi calculadora acá para los que no se olvidaron de lo que es valor absoluto lo hemos visto valor absoluto con T aquí dice AS y ese es el símbolo del valor absoluto el valor absoluto de más 45 es 45 el valor absoluto de menos 580 es 580 entonces cuando yo digo el mayor absoluto estoy hablando de estos dos números ¿ya? y el mayor absoluto es 580 como ganó el 580 su signo prevalecerá en la respuesta final ¿ya? el signo del mayor absoluto queda en la parte final y se procede a hacer una resta porque los dos signos son diferentes y cuando son diferentes se restan entonces la respuesta sale negativa ¿pregunta? ¿se entendió? bien sí inciso C inciso C vamos con el inciso C 50 más 25 eso está muy fácil 50 más 25 bien ¿cuánto es 50 más 25? 75 75 quiere decir chicos que cuando los signos de ambos números son idénticos fíjense que acá hay positivo y acá hay positivo el resultado será positivo también cuando los signos son idénticos se repite el signo y se suman esas dos cantidades vamos con el inciso D inciso D inciso D ahora con los negativos menos 300 más menos 55 apliquemos la ley de signos para eliminar los paréntesis Megan afuera de este 300 de este paréntesis ¿qué signo está viendo usted? no hay signo ¿no ven Megan? entonces si no hay signo Megan es positivo apliquemos ley de signos más por menos 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 y se fue el paréntesis ley de signos más por menos 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 55 igual hemos dicho anteriormente que cuando los signos son idénticos como en este caso acá es positivo y aquí es positivo se mantendrá positivo cuando los signos son idénticos aquí los signos también son idénticos entonces se mantiene la respuesta negativa como los signos son idénticos se suman las dos cantidades y acá se suman también las dos cantidades ¿cuánto me da 300 más 55 megas? 355 entonces la respuesta final será menos 355 al igual que los positivos los negativos también se suman pregunta cuando dos cantidades son negativas chicos se suman esas dos cantidades negativas y se mantiene el signo de ambos cuando dos números son positivos se suman esos dos números positivos y se mantiene el signo de ambos cuando dos números tienen diferentes signos hay que tener cuidado acá se mantiene el signo del mayor absoluto ya eso hay que tienen que tener cuidado ya bien inciso e inciso e inciso e hay perdón no hay en orden correlativo el inciso a está bien el inciso b el inciso b era este y el de arriba era el inciso d este de acá era el inciso d y este de acá era el inciso e entonces no estoy en lo correlativamente este lo voy a poner acá y aquí me tocaría el inciso c inciso c inciso c menos 45 más menos 85 menos 45 más menos 85 igual ley de signos Aarón Calle qué signo usted está viendo acá afuera del menos 45 menos no afuera del paréntesis no hay signo Aarón Calle si no hay signo qué signo es más más ley de signos Aarón más por este menos más más por menos no es más menos menos 45 el paréntesis quedó eliminado ley de signos ahora este más de acá por menos 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 entonces me da menos 85 qué hemos dicho cuando dos números son negativos se suman o se restan se suman se suma y se mantiene el signo se suma y se mantiene el signo cuánto me da 45 más 85 130 130 la respuesta es negativa y me dio menos 130 bien vamos con el inciso F este para Guillermo Cuba Pozo inciso F inciso F menos 558 más 12 Guillermo Cuba qué signo hay afuera del paréntesis qué signo hay afuera del paréntesis Guillermo el más más ley de signo más por menos 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 entonces el paréntesis quedó eliminado y me quedó menos 558 este 12 no tiene paréntesis más 12 Guillermo el mayor absoluto estoy hablando del mayor absoluto aquí no se vayan a confundir cuando ya no hay paréntesis hay que calcular el mayor absoluto de menos 558 y el mayor absoluto de más 12 cuánto es el el absoluto de menos 558 Guillermo 558 558 558 y el absoluto de 12 Guillermo 12 12 quién de los dos es mayor el 558 o el 12 el 558 ya entonces como este 558 es el mayor su signo prevalecerá en la respuesta final y cuál es el signo del 558 Guillermo menos menos ahora restemos porque los signos son diferentes se tienen que restar obligatoriamente 558 menos 12 Guillermo 546 546 la respuesta es menos 546 ¿se entendió? sí hay que tener mucho cuidado en los signos chicos porque aquí donde caen muchos estudiantes cuando se les presenta este tipo de problema y me colocan con signo positivo y se aplazan recuerden que la ley de signos se aplica para poder eliminar los paréntesis la ley de signos solamente para poder eliminar paréntesis y aquí estamos aplicando la regla de los signos aquí es diferente a la ley de los signos estamos aplicando regla de los signos el mayor absoluto entre menos 558 y el 12 es menos 558 y su signo es negativo se resta y esa es la respuesta copien por favor hay nueve estudiantes que han puesto asistencia después de Valentina fue Flavia Andrea Mendieta Sofía Flores Megan Córdoba Mariel Parilla Noella Villarreal Pablo Rodríguez Carla Cristina Guillermo Cuba Mijael Prado Josué Mendoza asistencia guardada hasta Josué bien y asistencia cerrada nadie más coloque esperé que yo recién entré mi internet no daba me faltó poner ya habilitado la asistencia coloque su asistencia por favor bien volvamos al texto el ejemplo cuatro niños ya niños es similar a los ejemplos que hemos hecho del A B C y D y F ya es similar no lo van a hacer ya simplemente lo voy a leer y explicar dice el ejemplo cuatro no lo van a escribir ejemplo número cuatro es similar a lo de que hemos hecho arriba a lo que hemos hecho arriba sumemos tres y seis cuando los números son positivos calculamos tres más seis y eso me da nueve ya y nueve tiene signo positivo que es el signo de los sumandos de tres y seis por eso que tres más seis me da nueve porque los dos signos los dos sumandos son positivos y el resultado será positivo el ejemplo cinco léame Ronald le haga el ejemplo cinco aquí es donde hace ratito hubo una confusión con Ronald y me estaba dando una respuesta incorrecta léame eso por favor ejemplo cinco sumemos menos menos dos y menos cuatro como ambos son del mismo signo calculemos dos más cuatro seis y a este resultado se le asigna el signo negativo y se obtiene menos seis menos dos más entre paréntesis menos cuatro es igual a menos seis muy bien quiere decir que si ambos números tienen el mismo signo negativo al igual que los positivos se mantiene el signo negativo de ambos y se suman esas cantidades negativas bien ahora me vas a leer Emanuel Padilla el ejemplo número seis ya sumemos menos siete y menos nueve como ambos son del mismo signo calculemos siete más nueve igual a dieciséis y a este resultado se le asigna el signo negativo de los humanos entre paréntesis menos siete y menos nueve y se obtiene menos seis flecha menos siete más entre paréntesis menos nueve igual menos dieciséis muy bien Pablo Rodríguez le vas a leer el ejemplo siete calculemos calculemos la diferencia entre cinco y tres entre paréntesis cinco menos tres que es igual a dos entonces el resultado es dos con signo positivo que es el signo del mayor cinco bien entonces el mayor absoluto entre cinco y menos tres es cinco quiere decir que el cinco es mayor que el estamos hablando de valor absoluto entre más cinco y menos tres es cinco su signo es positivo y la respuesta será positiva bien Megan Córdoba ejemplo número ocho léame por favor niña sumemos menos cinco y cinco menos nueve y cinco calculemos la diferencia entre nueve y cinco paréntesis nueve menos cinco que es igual a cuatro entonces resulta los cuatro pasos negativos que es el signo del mayor y menos nueve menos nueve más cinco es igual menos cuatro bien aquí hace rato donde donde Ronald me dijo que el mayor entre menos nueve y cinco era cinco tiene razón Ronald el mayor entre menos nueve y cinco es cinco pero si hablamos del mayor absoluto ahí ya Ronald no tiene razón si yo le digo el mayor absoluto entre menos nueve y el cinco gana sería menos nueve ¿no ven? ese sería el mayor absoluto y entonces como es el mayor su signo prevalecerá en la respuesta final y se resta como ustedes saben restar nueve menos cinco me da cuatro y ahí está esa partecita tienen que tener cuidado porque es ahí donde muchos estudiantes caen y caen feo bien Luciane Alessandra me va a leer el ejemplo número nueve Luciane Alessandra ejemplo número nueve se conectó Luciane y se hizo humo no contesta bien viene a poner asistencia y no es más Renzo Ramos ejemplo número nueve renzo otro que se conecta y desaparece Jairo Prada ejemplo número nueve léame por favor estoy tomando en cuenta los que están participando sumemos menos quince y nueve la diferencia entre quince y nueve quince menos nueve es seis entonces el resultado es seis como signo negativo menos seis es que el signo de mayor menos quince igual menos quince más nueve menos seis muy bien el mayor absoluto entre menos quince y nueve es menos quince y su signo es negativo será la respuesta con signo negativo y se resta como ustedes saben restar quince menos nueve me da seis y la respuesta es negativa así bien Fabiana Guachaya último ejemplo diez léame por favor Fabiana voy a tomar la participación de Jairo no Fabiana 12 y menos menos 19 la diferencia entre 12 y 19 19 menos 12 es 7 entonces el resultado es 7 con signo negativo menos 7 es que es que es el signo del mayor menos 19 12 más abro paréntesis menos 19 cierro paréntesis igual menos 7 muy bien Fabiana Guachaya lo mismo ¿no? el mayor absoluto no estamos hablando no estamos hablando del número mayor porque si estuviera diciendo el mayor entre 12 y menos 19 el mayor es 12 bien eso hay que tener cuidado pero el mayor absoluto entre 12 y menos 19 es menos 19 porque su absoluto es menos 19 y 19 positivo entonces este es el que ganó el mayor absoluto y su signo es negativo será el signo de la respuesta final y se resta como ustedes saben restar el mayor menos el menor 19 menos 12 me da 7 la respuesta de este ejemplo es negativo 7 o menos 7 ¿se entendió? esa es la famosa regla de los signos muy diferente a la ley de los signos pregunta chicos ¿algo no se entendió? ¿quedó claro? bien ¿Puedo repetir una vez más profe? claro vamos a pasar para ¿lo comprende? claro vamos a pasar a la siguiente página no se preocupen ahorita vamos a llegar a los ejercicios propuestos ya bien vamos a llegar ahorita a los ejercicios propuestos ya para aclarar eso esto anoten en su cuaderno propiedad conmutativa la vamos a usar propiedad conmutativa la propiedad conmutativa consiste en conmutar ¿qué es conmutar? cambiar el orden de los sumandos quiere decir que si yo tengo 3 y 6 me da 9 si yo conmuto voy a cambiar el orden 6 más 3 también me va a 9 quiere decir que esta propiedad si yo le modifico el orden a los sumandos el resultado será siendo el mismo y se utiliza bastante la matemática ya esa es la propiedad conmutativa entonces aquí está quiero que me lea por favor Megan la propiedad conmutativa esta propiedad indica que el orden de los sumandos se puede cambiar y se obtiene el mismo muy bien en eso consiste la propiedad conmutativa y se utiliza bastante ya se utiliza bastante y van a ver que más adelante lo vamos a utilizar un montón en esta propiedad bien para resolver ejercicio copien por favor chicos la propiedad conmutativa con su respectivo genio esto con esto de acá solamente ese ejemplo y su definición de propiedad conmutativa no el ejemplo de acá este ejemplito por favor no ese ejemplito no este ejemplito tampoco esta definición teórica que está abajito también quiero que la copien porque es la definición también de la propiedad conmutativa eso si se va a copiar algebraicamente A más B es igual a B más A A es un número B es otro número y si yo intercambio me da lo mismo ese intercambio se llama conmutatividad conmutatividad profe si ¿cuál es el ejercicio más complicado que usted conoce? propiedades complicadas no hay ninguna propiedad complicada si usted atiende todas son fáciles no hay ninguna que sea complicada bueno la que les cuesta a los estudiantes por mi experiencia la propiedad distributiva esa es la que veo que los estudiantes a veces se confunden y se chipan estamos en la propiedad conmutativa ahorita vamos a llegar a la distributiva no hay distributiva profe no hay hay comutativa asociativa elemento neutro y elemento inverso bien más delantecito va a ver la distributiva no se preocupe esa es la más complicadilla para los estudiantes vamos a ver Gracias. Un ratito, profesor. ¿Ya no? Profesor, fuera de lo que estamos avanzando, ¿cuál es la operación más difícil conocida hasta ahora? La propiedad distributiva es la que yo he visto que los estudiantes a veces se confunden, se chitan. Bien. Estos dos ejemplos que no hice anotar, chicos, son los mismos. Fíjense acá, sumemos, dice, sumemos, menos nueve y cuatro, menos nueve y cuatro, conmutando, conmutando, quiere decir que yo tengo así, menos nueve más cuatro, lo conmuto. Al conmutar, el cuatro pasa al primer lugar con su signo positivo. Y el menos nueve pasa al segundo lugar con signo negativo. Y la respuesta me saldrá lo mismo, me saldrá en ambos casos menos cinco. A eso se llama conmutatividad. Por eso no lo hice anotar estos dos ejemplos, porque es lo mismo, suficiente con uno. ¿Ya? A eso se llama propiedad conmutativa. Vamos con la propiedad asociativa. Como su nombre lo indica, asociar. ¿Ya? Cuando yo quiero asociar en matemática, tengo que recurrir a los paréntesis. ¿Ya? Si me dicen sumar cinco más tres más cuatro, y me piden que utilice la propiedad asociativa, yo puedo asociar los dos primeros números, y los anoto dentro de un paréntesis. A eso se llama asociar. Estoy asociando el cinco y el tres. Y al cuatro no está asociado. Recuerden que cinco y tres me da ocho, más ese cuatro me da doce. Si yo asocio por el lado derecho, asocio al tres y al cuatro, miren acá abajito está asociado el tres y el cuatro, y el que no está asociado es el cinco. El que está sin asociar es el cinco. Si yo sumo tres más cuatro me da siete, más el cinco que no está asociado también me da doce. Quiere decir que si yo asocio por la izquierda o por la derecha, ambos resultados me van a salir lo mismo. ¿Ya? En la asociatividad también el resultado no tiene por qué variar. Si usted asocia de la forma que usted quiere o que usted le convenga, el resultado será siendo el mismo. A eso se le llama propiedad asociativa. De esto deducimos que una suma no se altera, aunque asociemos de diferentes formas los humanos. ¿Se entendió? Pregunta de la propiedad asociativa. Es una propiedad sencillita, al igual que la conmutativa no complica. Por favor, esa partecita, cópienlo. Se va a utilizar la propiedad asociativa también en las actividades que vienen adelante. Vamos a hacer combinaciones de propiedades, chicos. Me avisan cuando termine para pasar a la siguiente página. Vamos a bajar. Vamos a hacer combinaciones. Profe, todo el ejemplo 14. Todo lo que está encerrado sí, es un solo ejemplo donde se está explicando la propiedad asociativa ¿Sí? Asociar significa agrupar con paréntesis dos cantidades puede ser por el lado izquierdo o por el lado derecho y hemos dicho que cuando usted asocia por el lado izquierdo me va a dar un número, en este caso 12 si asociamos por el lado derecho también me va a dar otro número en este caso es el mismo 12 y van a ver ustedes los ejercicios que vienen adelante, vamos a aplicar estas propiedades que estamos mencionando las vamos a aplicar son como unos 200 ejercicios vamos a ver ahorita ya no me he fijado que cuántos ejercicios hay pero no vamos a hacer los 200 no se preocupen, vamos a hacer por lo menos iremos a hacer unos 20 y Gracias. 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 Valentina Camila Gareca está en la sala de espera. Me parece que se le cayó su internet. ¿Me avisan, por favor, para pasar a la siguiente página? Creo que ya están los ejercicios. No, profe, falta una más de esta, o sea, de estos ejemplos y de recién. De recién vienen los ejercicios, ya. Gracias. 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 Listo. Pasamos a la siguiente página. Bien. Estos tres ejemplos que están acá, chicos, es similar al ejemplo que les hice copiar, al ejemplo 14. Estamos hablando de la propiedad asociativa, ¿ya? Estos tres ejemplos, por favor, no lo van a anotar, ¿ya? Porque es el mismo ejemplo del número 14 que está en la página de atrás. Solamente voy a explicar uno de los tres, ¿ya? El ejemplo 15. Miren aquí el ejemplo número 15. 7 más 9 más 5 es igual a 7 más 9 más 5. Fíjense que es una igualdad de números. Asociamos por la izquierda los dos primeros números, al 7 y al 9. El que no está asociado ni al lado izquierdo es el 5. Por el lado derecho, la igualdad, asociamos al 9 y al 5. Y el que no está asociado es el 7. Si sumo esos números asociados, me da 16 más el número que no está asociado. En el lado derecho, si sumo los dos números que están asociados, me da 14 más el número que no está asociado, que en este caso es el 7. 16 más 5 me da 21 y 7 más 14 me da 21. Quiere decir que utilizando la propiedad asociativa, cumple la igualdad numérica. Lo mismo acá y lo mismo en el otro. Estos tres ejemplos, por favor, no lo van a escribir. Ya, es similar al ejemplo número 14 que acaban de hacer ustedes. Pasemos acá. Dice, resolvamos. Vamos a resolver aquí. Utilizando la propiedad asociativa. Bien, entonces, voy a hacerlo aquí en el Word porque aquí no tengo espacio. Aquí no tengo espacio. Entonces, me voy a ir a mi Word y voy a anotar acá. Caramba, ¿por qué se puso con esa letra? Creo que voy a tener que... Ah, está con el tipo de letra símbolo. Qué chistoso. Ella. Voy a anotar. Resolvamos. Dos puntos aparte. Inciso A. Menos 7 más 8 menos 3. Inciso A. Menos 7 más 8 menos 3. Igual. Voy a aplicar, chicos, la propiedad asociativa. Menos 7 más 8 menos 3. Voy a asociar por la izquierda y por la derecha. Bien. Esa es una igualdad numérica. Ahora voy a asociar a los dos primeros. Vamos a asociar acá. Colocar entre paréntesis. Al menos 7 más 8. Al menos 7 más 8. Y al que no lo vamos a asociar es al menos 3. A ese, ese no está asociado. Ahora en el lado derecho. Al que voy a asociar es al 8 y al menos 3. Al menos 7 no lo voy a asociar. Quiere decir que el menos 7 queda fuera de la asociación. Más paréntesis 8 menos 3. 8 menos 3. Hasta ahí se entendió. Lo único que he aplicado ahí es la propiedad asociativa. Ahora empiezo a resolver lo que está dentro del paréntesis primero. Menos 7 más 8. ¿Cuánto me da? Me da 1. Menos 3. Igual. El lado derecho. Menos 7. Ahora resuelvo lo que está en el paréntesis. 8 menos 3. ¿Me da? 5. 5. 5. Muy bien. 5. Muy bien. Ahora resuelvo lo que está en el lado izquierdo. 1 menos 3. ¿Cuánto me da? Menos 2. Menos 2. Y eso es igual a menos 7 más 5. ¿Cuánto me da eso? Menos 2. Menos 2. Ahí está. Me salió una igualdad. Quiere decir que la respuesta de este ejercicio es menos 2. En ambos casos la respuesta es menos 2. Si me piden resolver esto, la respuesta es menos 2. Y la vamos a notar acá. Respuesta. Medio. Menos 2. Inciso A. Terminamos. Inciso B. Inciso B. Anoto. 27 más menos 17 más 5. A ver. 23, perdón. 23 más paréntesis menos 17 más 5. Bien. Voy a anotar la misma igualdad. 23 más paréntesis menos 17 más 5. Es una igualdad numérica. Ahora voy a asociar. Ya. Voy a asociar. Pero antes de asociar niños, antes de asociar. Ya. Puedo asociar aquí. Sí puedo hacer con los paréntesis. También puedo asociar. Bien. Voy a asociar con paréntesis. Bien. Entonces vamos a asociar al 23 con el menos 17. Lo voy a asociar aquí adentro. Pero como tengo paréntesis acá, la asociación ya no se hace con paréntesis. Se hace con corchete. Entonces asociamos con corchete al 23 más con el menos 17. Listo. Asociado. El que no está asociado es el más 5. Asociamos por la derecha. El 23 no lo voy a asociar. Al que voy a asociar es al paréntesis con el más 5. Y como está con paréntesis, anotaré corchete. Anoto menos 17 más 5. Ahora aplicaré la ley de signos. Voy a aplicar la ley de signos para eliminar ese paréntesis. Y al eliminar paréntesis, se va el paréntesis. Y este corchete se transformará en paréntesis. Entonces, anotamos. Se vuelve paréntesis porque voy a aplicar ley de signos acá. 23. Ley de signos. Más por menos me da menos. Menos 17. Listo. Al eliminar el paréntesis aplicando la ley de signos, el paréntesis quedó eliminado. Y este corchete se vuelve paréntesis. Más el número que no está asociado. Igual. Por el lado derecho. Me tocó el 23. Ahora, al aplicar ley de signos acá, el paréntesis va a quedar eliminado. Y este corchete se va a volver paréntesis. Entonces, más paréntesis. Ley de signos. Acá afuera no hay signos. Es más. Más por menos me da menos. Quiere decir que me dio menos 17. Más 5. Listo. Continúo resolviendo. 23 menos 17 me da 5. A ver. 17 más 3 son... No. Me da 6. 6 más el 5 que está fuera del paréntesis. Igual. Por el lado derecho. 23. Ahora, menos 17 más 5. Menos 17 más 5 me da menos 12. Quiere decir que aquí me va a dar menos 12. Bien. Continúo resolviendo. 6 más 5 me da 11. 6 más 5 me da 11. Igual. 23. Ley de signos. Más por menos me da menos. Menos 12. Finalmente, tengo ya la respuesta. 11. Igual. 23 menos 12 también me da 11. Quiere decir que mi respuesta en este ejercicio había sido... 11. 11. Ejercicio terminado aplicando la propiedad asociativa. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Está para pensar o no está para pensar? ¿Qué opinan? Un poco. Un poco, ¿no? Para pensar. Bien. ¿Ya es eso? ¿Puedo volver a repetir? Revise la clase grabada. ¿Ya? Volver a repetir el mismo ejercicio. Es como retroceder hacia atrás. Y hay que avanzar. Terminar la clase, por favor. Revise la clase grabada. ¿Ya? Para eso es la clase que se está grabando. Vamos con el inciso C. Inciso C. Si me quedo redundando sobre el mismo ejercicio, sobre el mismo y sobre el mismo, nunca termino. Inciso C. ¿Ya? Revisen la clase grabada. Inciso C. Con este vamos a terminar la clase hoy. Menos 20 más 30 más 70. Anoto. Menos 20 más 30 más 70. Voy a colocar la igualdad. Menos 20 más 30 más 70. ¿Ya? Es una igualdad. Ahora voy a asociar. ¿A quién asocio, Omega? A ver, dígame usted. ¿A quién voy a asociar acá? ¿A quién voy a asociar? Al menos 20 con quién? Con el 30. Con el más 30. ¿Y quién no está asociado en el lado izquierdo? Más 70. En el lado derecho, ¿a quién voy a asociar? ¿Y quién no está asociado? Menos 20. El menos 20 no está asociado. ¿Y a quién asocia acá? Al 30. Más 30 y 70. Y al 70. Muy bien, Mega. Ahora sigamos resolviendo. Menos 20 más 30, Mega. ¿Cuánto me da? ¿Me da? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 10, 9 más el 70 que no está asociado. Vamos por el lado derecho, Mega. ¿Qué anotó? Más 80. Menos 20. Más. Más. Más 100. Parece que sus micrófonos me digan que está mal. No se la escucha. La veo mover su boquita, pero no la escucho. Bien, ahora, ¿cuánto me da Valentina? 10 más 70. 80. 80. Por el lado derecho, Valentina. Menos 20 más 100. 80. 80. 80 también. Entonces, la respuesta había sido. 80. 80. Muchas gracias, Valentina. Parece que su micrófono es mega, se fregó. Último inciso. Y el que quede, lo van a resolver ustedes. Último inciso. Inciso B. Y el último inciso va a ser para ustedes. 54 más menos 30. Más menos 15. Igual. Ah, acá hay doble paréntesis, chicos. Doble paréntesis. Ya, también se puede anotar en matemáticas doble paréntesis. Recuerden que este paréntesis de acá, se cierra con este de acá. Entonces, yo en vez de colocar paréntesis, le coloco corchete. En vez de colocar estos dos paréntesis de acá, lo voy a asociar con paréntesis. Asocio con corchete. Sí, asocio con corchete. Anota ahí. 54 más menos 30. Dentro del corchete. 54. Más menos 30. Más menos 30. Más menos 15. Más menos 15. Más menos 15. Bien. Ahora acá. Aquí, en el lado derecho, ¿a quién asociaron? ¿A quién asoció el P? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Izquierdo. Al lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo vamos a asociar al lado derecho. Vamos a hacer la inversa, ¿ya? Entonces, acá voy a anotar este lado que debería estar en el lado izquierdo. Lo voy a anotar acá. Y vamos a asociarlo con el lado derecho. Dícteme, Ronald, el lado derecho. ¿Cómo? El lado derecho. Recuerde que el lado derecho debería estar en el lado izquierdo. Ya lo puse en el izquierdo. Ahora, lo que debería estar en el lado derecho. ¿Quién es el número que no asociado? 54. Más. Entre paréntesis. Corchete. Recuerde que. Claro. Ya, corchete. Menos 30. Entre paréntesis, menos 30. ¿Por qué está entre paréntesis eso? Más. Entre paréntesis, menos 15. Listo, Ronald. Ahora. Apliquemos la ley de signos. Pasémonos aquí abajito. Corchete. Al eliminar. Al aplicar ley de signos, Ronald. Al aplicar ley de signos, este paréntesis se elimina. Ya, se elimina. Pero este corchete se va a volver paréntesis. Entonces, anotamos paréntesis. Dícteme, Ronald. Dícteme. Escuché hace ratito lo que le dije. Cuando se aplica ley de signos. ¿Me cortó? ¿Qué dijo? A ver, un ratito, Ronald. Atienda. Hace ratito le dije que si aplico ley de signos acá. Este más por este menos. El paréntesis se va a eliminar. Y al eliminar el paréntesis, Ronald, el corchete se va a volver paréntesis. Quiere decir que aquí va a haber paréntesis. Vamos a eliminar este paréntesis. Dícteme lo que está aquí adentro. 54 menos 30. Menos 30. Eliminado el paréntesis, quedó el corchete transformado en paréntesis. Ahora, ley de signos acá. Menos 15. Listo. Igual. Vamos por el lado derecho. 54 menos 30. 54 menos 30. 54 menos 30. Paréntesis. Ley de signos. Menos 30. Menos 30. Ley de signos nuevamente. Menos 15. Menos 15. Menos 15. Listo. ¿Quién es el que me está ayudando ahí? Renzo, ¿no? Bien, Renzo. ¿Cuánto es 54 menos 30? 54 menos 30. 24. 24 le ganaron a Ronald. Menos el número que no está asociado. Igual. Lado derecho. 54 menos 30. Más paréntesis. ¿Cuánto me da menos 30 menos 15? Menos. Menos 15. Menos. No es menos 15. Menos 45. Menos 45. Sigamos entonces. 24 menos 15. ¿Cuánto me da? 9. 9. Vamos por el lado derecho. Ley de signos. Para eliminar ese paréntesis. Más por menos. Menos. Menos 45. Y ahora final. El resultado final. 9 igual. 9. 9. Entonces mi respuesta había sido. 9. 9. 9. Bien. Renzo y Ronald participaron. Y estoy notando un cierto nerviosismo en Ronald. Que aquí me dijo que menos 30 menos 15 me daba 15. Bien. Y no es la primera vez que escucha un estudiante que se equivoca. Ya. Siempre hay ese errorcito. Que siempre caen los estudiantes. Siempre caen. Ya. Así que no se pongan más, Ronald. Ese error que usted me dio hace ratito. Lo he visto miles de veces. Listo. El insisto es. La próxima clase lo va a resolver. El que me lo mande por mi WhatsApp privado. El primerito que me lo mande le doy tres puntos. El segundo que me lo mande le doy dos puntos. El tercero que me lo mande un punto. El cuarto ya no tiene punto. Bien chicos. La clase que lo grababa. Nos vemos la próxima clase. Permiso. El tercero que me lo mande le doy tres puntos.